Hay más para esta edición, vamos ahora a hablar de aeróbic y en este caso ya preparándonos para lo que va a ser nuestro festival de ritmos, seguramente con un gimnasio completo allá por el mes de septiembre. Hablamos con la profe Laura Pronsati, también hablamos con las nenas y van a ver ustedes imágenes de cómo es el movimiento, cuáles son las actividades que en ese instante estaban realizando las más chiquititas también del aeróbic del Club Argentino. Mira, la verdad que ahora estamos bailando un poquito con las cintas, siempre hacemos una entradita en calor, bailamos un rato y después elegimos algún elemento que a las chicas les guste, ya sean cintas o porras o aros o colchonetas y bueno, un ratito de la clase siempre la utilizamos en algún elemento que a ellas más les guste. En este momento estamos usando las cintas, que es un elemento que les encanta. Se nota, se nota, porque no paran de ir para arriba y para abajo. Sí, la verdad que con las cintas se pueden hacer muchos movimientos y las chicas aprenden a utilizar las dos manos, que por ahí les cuesta mucho a ellas que todavía son medias chiquititas. Así que bueno, no, la verdad que es un muy lindo elemento para esta edad y para empezar a usar con las nenas. ¿Qué grupo es este? Este es el grupo de las mini babies y babies, están mezcladitas hoy. Por el tiempo hace frío, así que teníamos pocas, así que bueno, hoy vinieron juntas. Bueno, ahora la cuestión pasa por saber, ¿ya está definido día para nuestro festival de ritmos? Sí, me acaban de confirmar la fecha, así que bueno, ya podemos anunciar que el festival va a ser el domingo 28 de septiembre, acá en nuestro gimnasio, como todos los años lo venimos haciendo. Y bueno, como siempre esperamos contar con mucho público y con muchos gimnasios e instituciones que vienen desde toda la región para participar. Por lo general siempre vienen, ¿no? Seisena. Sí, la verdad que sí, tenemos la suerte de que es una fecha muy linda, septiembre ya es como que es un mes más cálido, entonces como que todos quieren participar, aparte es un encuentro muy lindo que se hace, nosotros lo hacemos una vez al año acá, entonces bueno, todos los gimnasios quieren estar presentes. Bien, ¿podemos hablar con las chicas? Sí. Bueno, ¿cómo se llama esta señorita? Josefina. Bueno, Josefina, contame un poquito, ¿cómo es eso? ¿Es fácil manejarlo? ¿Puedo yo hacerlo? ¿Sí? ¿Vos crees que sí? Sí. ¿Cómo se llama? Sara. Sara. ¿Es fácil eso hacerlo o no? ¿A qué? Ese movimiento con las cintas. ¿Es fácil? Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Melanie. Bueno, yo recién preguntaba si esto es fácil o es difícil, ¿es fácil? Sí. ¿Quieres mostrar un poco cómo se hace? A ver, dale, a ver. ¡Gracias!